Hola, hola, bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Febe Navarro, para mí es un placer saludarlos con otra receta más. El día de ahora les traigo estas mollejas, son mollejas de pollo, que las voy a preparar, guisadas, así las consumimos acá en El Salvador. Y para cocinar las mollejas voy a necesitar apio, una rama de apio, cilantro, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo, y para limpiarlas las voy a limpiar con dos limones. Entonces, los limones se los pongo acá, les voy a demostrar como yo limpio las mollejas, se las pongo así. Aquí le pongo, me gusta que se le vaya toda esa chuquilla, que se siente, y por eso me gusta lavarlas con limón, o también me gusta, y también me gusta ponerle vinagre. Pero, si no tuviéramos vinagre, solo con el limón no hay problema. Entonces, no importa que vayan las semillas, porque después las vamos a lavar, eso no importa. Entonces, lo vamos a mezclar, así. Y cuando ya las hayamos mezclado todas, con nuestras manos, le vamos a agarrar un cuchillo, y le vamos a comenzar como a hacer una limpieza, por si hay alguna partícula, por si está un pellejito amarillo que a veces traen, ya están limpias. Entonces, la vamos a ir haciendo, así. Y así, si me gusta limpiar a mí las mollejas. Quitarle esto. Y así la vamos a ir haciendo, uno por uno. Vamos acá. Se lo vamos a poner acá, y también al revés, aquí, atrás. Entonces, cuando ya lo hemos hecho así todas, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es lavarlas. Y vean, no sé si ustedes pueden observar, que sale otra agua más oscura, y es porque el limón ha matado las bacterias. Vale, ahora ya vieron la diferencia, no sé si se notó en la cámara, que al principio salió la agua oscura. ¿Por qué? Porque no le habíamos hecho eso, de ponerle limón, y tampoco le habíamos quitado algunos pellejitos que trae o cosa de grasa. Entonces, ahora, después de haberlo limpiado con el cuchillo, como que es un cepillo que le hemos pasado, entonces, miren el agua cómo sale, ya sale más clara. Entonces, ahí, de nosotros le vamos a retirar. Ahora, si quisiéramos, le podemos poner otra agua. Para estar más seguras que están limpias. Entonces, le retiramos esta agua, y ahora lo que vamos a hacer es, aquí colocaremos una olla con agua, una ollita, así, con agua le colocaremos, le vamos a colocar las mollejas. Le voy a colocar sal. Le vamos a poner el agua hasta cubrir las mollejas. Esa va a ser la cantidad de agua. Allí, dependiendo, dependiendo la cantidad de mollejas que ustedes utilicen, así va a ir la cantidad de agua. Le voy a agregar los dos dientes de ajo. La cebolla se la voy a poner aquí. El cilantro. Y le voy a poner ablandador de carne. Si ustedes no consideran este ablandador, que no lo encuentren en sus países, no se lo pongan. Yo les lo voy a poner porque las mollejas tienden a ser un poco duras. O en el cocimiento, lo que hace es como que se enduran más y se hacen más cosas. El cocimiento se hace, se prolonga. Entonces, para yo no que se prolongue tanto, entonces le voy a poner ablandador de carne. Si ustedes no lo tuvieran, no se preocupen, no se lo agreguen. Y le voy a agregar la ramita de apio. Ahora lo que voy a hacer es taparlo. Y luego para la salsa de las mollejas, le vamos a poner... Yo le puse una libra de mollejas. Le voy a poner cuatro tomates, una cebolla, un chile verde o pimiento, pimento, como le quieran llamar, este chile dulce también. Un diente de ajo. Los condimentos serían comino molido, sazón completo, orégano y pimienta negra molida. Estos vegetales, lo que voy a hacer es ponerlos en trozos. Los vamos a picar. Ya piqué los vegetales. En una sartén caliente le voy a agregar aceite. Un poco de aceite, no mucho. Colocaremos el ajo, la cebolla y lo vamos a dejar a que dore. Ya que está sofrito esto, le vamos a agregar los demás ingredientes. El tomate y el chile verde. Aquí vamos a hacer un pequeño sofrito. El sofrito ya está y ahora a licuar. Ya que tenemos aquí el sofrito, lo que le vamos a poner es media taza con agua y las especies. Ahora, a licuar se ha dicho. Ya que tenemos licuado, lo vamos a colocar nuevamente aquí en la misma sartén donde sofreímos los vegetales. En esa misma sartén le vamos a colocar la salsa y le voy a colocar la otra media taza con agua. Entonces, sería una taza con agua. Y aquí están las mollejas. Entonces, voy a apagar el fuego. Han pasado 40 minutos cocinándose porque les dije que estas son un poco duras y lo que vamos a hacer es pasarla de aquí donde se estaban cocinando a la salsa. Ya pasamos las mollejas acá. Entonces, le vamos a agregar sal a esta salsa. Sal, allí va a ser al gusto de ustedes. yo le voy a agregar una pizca porque las mollejitas ya tenían solamente para darle un poquito de sabor a la salsa y aquí las vamos a dejar por otro 10 minutos más hasta que se cocinen un poco más estas mollejas que queden súper blanditas. No sofreí las mollejas antes porque si yo las sofrío se hacen bien duras y como que se encogen un poco entonces eso no quiero yo lo que yo quiero que queden suavecitas tiernitas entonces por eso solamente las alcoché y lo que hice es mejor sofreír los vegetales. Vean que deliciosas se miran estas mollejitas así es así es que después de 5 o 10 minutos lo vamos a apagar el fuego si te ha gustado mi receta no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba que lo compartas con tu familia y con tus amigos y en la cajita de información les voy a dejar los ingredientes de esta receta esta receta fue solicitada gracias a Cristina Hernández también para Jocelyn Martínez y para Humberto Miranda un abrazo y un saludo para ustedes que me solicitaron esta receta de las mollejitas nos vemos hasta la próxima con otra receta más bendiciones